Y es el saborcito de la furia Fuerza melodía Ya la copia comenzó, hay que poderlo hacer Pero mi gente en vivo, la violencia La violencia En vivo desde la incógnita, la violencia En la cara, la violencia En vivo desde la iglesia, el señor El femenito no se roba Y mira como sería volver mi cintura Cuando estén acabando el rey Está ocurrida, esa trontera ¡Mama! ¡Yay! ¿Qué choprito de esta, eh? Para igual, ¿cómo la ves? Cómo se mueve esa la zona Para esa jajera de fondo Para igual, ¿cómo la ves? Cómo se me mueve esa la zona Vamos a ver si es malvado, una vez Por penas y una, con un poco más bien Ese día en tres meses, malvado, una vez Y aquí te compras de la planera Que te acuerdas de los festivales, malvado, una vez ¡Naní! ¡Naní! ¡Woo! ¡Rubia! ¡Sanir a mí! ¡Por qué no estás mintiendo! ¡Uno, no! ¡No! Y aquí te confieso Hay que mover los pies Ver a un fin, que con mirar en ese momento Arrugón de la pelotada La pelotada, la pelotada, la pelotada Cueve tu sanidad, la pelotada, la pelotada, la pelotada Canta, cagana, colta, el cucho, cuela y su alrededor ¡Ay, Dios! ¿Quién no baila? ¡No más! Para igual, tú la ves Cómo se mueve esa brasa, la abuela es alope Para igual, tú la ves Cómo se bañe a la puerta para mover los pies Para igual, tú la ves Cuál es la cintura que tus manos se ven en el centro Para igual, tú la ves Quiero que me convenga la estallera que la abuela es alope Para igual, tú la ves ¡Qué tan hermosa ella, pues! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero bailar! ¡Otra vez! ¡Uy, no! ¡Y arriba la posada, que no hubo un canto! ¡Con el nube de Arturo, que no hubo un canto! ¡Que se hayan sentidos, amores, estos dos papeles! ¡Que suene, que suene! ¡Estoy llegando, eh! ¡Uh! ¡Que suene, que suene! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rumbia! ¡Se baila rapidito! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gubia! El chico es bonita, brinda más de un palo de quinta, y el chico con una cordita, pero la perra es apasionada. Las chicas miran, los chico en los grintios con el miramiento, cuando los perros te estiran, pero te disparan un corazón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Hmm, ay, ay, ay! E un reto mando, Y un reto mando muerta... Y un reto mando, queز, a un�ipio con tiven marcas, de una cura de quinta, en la oferta y en la 세상, de una cura de quinta... ...¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!